A pesar de sus diversas exigencias, cientos de personas no lograron ver esta noche al presidente de México durante su primera visita oficial a la fronteriza ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Allí AMLO lanzó el programa de la zona libre de la frontera norte, que impone recortes de impuestos, aumento de salario y reducción de precios de combustible en los 43 municipios del norte de México, para hacerlos más competitivos con la frontera estadounidense. Si fuese solo el aumento al salario, sin una disminución de los impuestos, entonces sí, dirían los empresarios, los que tienen que ver con las empresas maquiladoras, no nos conviene. Pero se está buscando que haya beneficios y que sea atractivo para la inversión. Al evento asistieron diversas personalidades, entre ellas la alcaldesa de Reynosa, quien tiene esperanza en el cambio. El cambio va a generar riqueza, más empleos, y eso nos beneficia a todos, tanto del lado mexicano como del lado americano. Asimismo, el alcalde de la vecina ciudad de McAllen, en Texas, estuvo presente. Este es el primer paso para restaurar a Reynosa, para regresar a la ciudad que fue y tener un gran futuro, dijo. El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que regresará a la frontera de Tamaulipas en solo tres meses para evaluar este programa económico, que asegura que por un lado va a incrementar las inversiones y también buscará reducir la inseguridad que ha dominado esta zona por los últimos 20 años. Que nos volvamos a reunir para ver qué ha sucedido y que ya deje de ser monólogo y que sea un diálogo circular. Además, el programa estipula presupuesto para mejorar las infraestructuras de varias ciudades fronterizas mexicanas. En Reynosa, México, Pedro Rojas, Univisión.